Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a grabar el book tag de medio año. Reciclé las preguntas del año pasado, esta es la libreta del año pasado. Y pues sí, este book tag se trata como de un breve resumen de lo que he leído durante esta mitad del año. Ok, el año pasado empezamos con un recuento de cómo ha ido en mi reto de Goodreads. Este año yo me propuse leer solamente 20 libros porque quise ser humilde. Y pues cuando yo estaba como en el libro 15 dije, ok, puedo subirlo, vamos a subirlo a 25. Y hasta ahorita mi reto es leer 25 libros este año. Ahorita llevo 18. En teoría tendría que leer solamente un libro por mes para poder terminar el reto. Este mes, junio, he leído muy lento y estaba pensando como que casi no tengo energías. Y ayer que estaba viendo mi video del año pasado, se los dejo acá, también dije lo mismo, me había enfermado y tampoco tenía energías. ¿Nunca tengo energías, acaso? Eso me pregunté ayer. Pero pues sí, este mes he leído muy lento. Entonces pues no sé qué tal siga avanzando el reto. A lo mejor ya después, es que la segunda mitad del año como que es mi favorita. A lo mejor me pongo más las pilas, no sé qué va a pasar. Pero bueno, hasta ahí voy. 18 de 25 libros, bastante decente. Un libro por mes, creo que lo puedo lograr. Todo bien. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál ha sido el mejor libro que has leído en el año? Aquí yo iba a escoger un libro que ya saben cuál es. Pero mejor lo voy a guardar para la segunda pregunta. Y entonces voy a contestar a esta pregunta con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Sorpresivamente ha sido el libro, el mejor libro que he leído en el año. Bueno, uno de los dos mejores. El segundo lugar, para ser precisa. Me gustó mucho. Yo tenía muchos prejuicios sobre la escritura de ese señor. Porque, pues no sé, es un señor al que todos odian. Y dice muchas cosas así horribles. Y, pues, sí es odiable. Pero tenía mucha curiosidad respecto a su escritura. Y debo confesar que me gustó mucho. Me conmovió. Incluso ese libro llegó a un punto en el que yo estaba así como acongojada por lo que estaba pasando. El libro trata sobre un grupo de muchachos que son de Perú. Y están internos en un instituto militar. Como una escuela militarizada. Y un día deciden robar la prueba de química. El examen de química. Y a partir de ese acto se desencadenan. Ese es el juguete de Pechan. Una serie de actos. Y como que salen a flote muchos secretos oscuros. Me gustó mucho. Bueno, no es que iba a hablar mucho de esto. Porque quería hablarlo después. Pero siempre digo eso y ya no lo hablo. Me gustó mucho porque creo que es sórdido. Es un... Tiene temas sórdidos. Y también te llegas como a encariñar con los personajes. Y con su sufrimiento. Como que logras empatizar mucho. Y también me gustó que sorpresivamente. Yo considero que hace una crítica sobre la masculinidad. Y cómo se construye el ser hombre. Que muchas veces como que tienes que ocultar. Bueno, no he sido hombre. Pero como que tienen que ocultar todos sus sentimientos. Y sus cosas para mostrarse viriles. Y fuertes e imponentes. Y ser como siempre. El que tenga el poder sobre los demás. Habla mucho de eso. Y también la relación que tiene como esta educación militar. Con conformar esa identidad. De lo que es masculino. De lo que es positivo. Masculino. No sé cómo decirlo. O sea, lo que está bien visto entre hombres. Eso me gustó. Creo que hace una... Es que no sé si decir que una crítica. Más bien que lo expone. Creo que lo expone muy bien. Obviamente no es la crítica woke. Que esperaría mucha gente ahorita. En el 2022. Pero creo que para su tiempo. Pues sí fue algo sorpresivo. Porque lo militar. Y toda esta educación. Estaba como en un pedestal. Y él señaló todo lo que estaba mal. Y que son cosas densas. Son cosas duras. Y pues me parece. Eso me gustó. Y pues sí. Sobre los temas sordidos. Pues tiene como el punto justo. Ya saben que a mí me gustan esos libros con temáticas extrañas. Y pasan cosas extrañas. Lo único que no me gustó de ese libro fue el final. Que siento que fue un final muy rosa. Muy positivo. En el que todo acaba bien. Perdón si los spoileo. Pero bueno. Léanlo. El final sí fue como muy telenovelesco. Pero creo que al final... Es que iba muy bien. Porque estaba como tratando eso del naturalismo. Que nacemos como con cierto destino ya predeterminado. Y al final pasa algo con un personaje. Que fue como... Eso no le hubiera pasado. Pero bueno. Eso. Eran los sesentas. También... Ahí se me olvidó. Bueno. Los personajes todos me gustaron mucho. Como que mis personajes favoritos fueron los principales. Alberto y el jaguar. Ahí por si lo leen. Ahí van a saber eso. La segunda pregunta dice... Mejor libro de un autor que ya conocías. Y bueno. Ahora sí. Aquí va mi libro favorito del año. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Ya lo conocía como les conté el otro día. Pues ya lo había leído. Cuando tenía 20 años. Y lo leí en un viaje. Y me gustó mucho. Pero creo que esta vez. Esta relectura me ayudó para apreciar como ciertas cosas. En ese momento no entendía las referencias. La escritura de Bolaño está llena de referencias a la literatura. Y en ese momento. Pues no sabía mucho de literatura. Me gustaba la literatura. Pero no sabía mucho. Y creo que ahora ya las puede como captar como mejor. Mucho mejor. Y en ese momento no sabía que la novela está basada como en las experiencias de Bolaño. Y ahora ya lo sabía. Entonces como que abrió mi panorama. Y una cosa que me gusta mucho que ya les conté. Es cómo aborda la amistad. Y cómo vamos cambiando conforme pasan los años. Y esto como de seguir tu pasión. Y cómo a lo mejor llegar a tu pasión. A tus sueños. No es este camino idealizado que tenías cuando eras joven. Sino que como que conforme vas creciendo te vas dando cuenta de la realidad. Y si quieres seguir con tus sueños. Tienes como que ir adaptándote a esa realidad. Y que no sean las circunstancias que idealmente habías pensado. Eso me gustó mucho. Libro favorito. Lo amo, lo amo. Todos aman a Ulises Lima. Pero yo amo a García Madero. Es mi personaje favorito de esa novela. Aunque sale muy poquito. Y está un poco como tonto. Pero pues no sé. Es la adolescencia. Entonces eso me gusta. Luego tenemos. ¿Cuál es la novedad literaria del 2022 que te interesa leer? Híjole. Es que yo como les decía el año pasado también. Nunca sé nada de las novedades. En todo. En todos los temas. Así música, libros, películas. Nunca sé lo que está de moda. Bueno, como que lo sé. Pero no lo proceso bien. Y ya llego como cinco años después. Y te digo. Oye, mira. Descubrí esto. Y es algo que estuvo de moda hace diez años. Entonces nunca sé muy bien eso. Aunque últimamente he visto un buen libro. En los bookstagrams de morras. Pues sí. Como de Estados Unidos. Bueno, cuentas inglesas. En habla inglesa. De bookstagram. Un libro que se llama. Se me olvidó. Cleo y Frankenstein. Algo así. Y me llama la atención. La portada es muy bonita. Aunque siento que va a ser una historia muy blanca. Y así. Sufrimiento de los ricos. Pero pues a veces no está mal. Adentrarnos en esas historias. Como para olvidarnos de. De nuestra realidad. Ese me llama mucho la atención. Pechán está llorando. Ya. Creo que quería un peluche. Pero destroza todo lo que toca. Ese. Y pues no sé si es novedad literaria de este año. Pero ven que se editó en anagrama. La primera novela de Mariana Enríquez. Bajar es lo peor. En ese también. Ese lo quiero leer. Pechán está loquito. Luego sigue. Mayor decepción del año. E híjole. No sé. Tengo muchas decepciones. Lectoras. Por ejemplo. Cumbres borrascosas. Me habían dicho que era así como un gran libro. Y ya ven que no me gustó nada. 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 Y eso que a mí me gusta es la toxicidad. Ese por ejemplo. Respirar bajo el agua. Por supuesto. Ese es el número uno. Porque Cumbres borrascosas. Pues me gustó dos de cinco estrellas. Pero este me gustó. Bueno. Le di una de cinco estrellas. Y porque no le podía poner menos. Respirar bajo el agua de Olivia Teroba. Me decepcionó. Porque como les contaba. Ya era un libro. Bueno. Era una autora. Perdón. De la que ya conocía su trabajo. Unos ensayos que me habían gustado mucho. Entonces yo pensé. Guau. Me va a gustar igual. Y cuando lo descubrí. Pues ya les conté. Que se me hizo una escritura súper aburrida. No profundiza en los temas que toca. Muy anodina. Como un ejercicio muy perezoso de escritura. O sea. Yo sé que tal vez la literatura. Hoy en día. Ya es un poco más. Relajada. Pero. Pues no sé. Como ni el mínimo esfuerzo se notaba. En sus cuentos. No me gustó para nada. Los personajes se me hacían repetitivos. Como ya les dije. También. Au. Siento que abusa de esto. Esta idea de. Ay. Las mujeres sufrimos mucho. Y. Y todos los comentarios que yo veía positivos. Eran como respecto a eso. De que se habían identificado. Y. Eso me da conflicto. Cuando. Pensamos. Que. La literatura tiene. Buenos méritos. Porque nos identificamos con los personajes. Y no por las como estrategias literarias. Eso me da mucho conflicto. Y esa fue mi mayor decepción. Mayor sorpresa. Pues. Además de Vargas Llosa. Que como les digo. Pues no sé. O sea. No esperaba nada de. De ese libro. Pues no sé. Déjenme buscarlo. Pues sí. Los demás no han sido sorpresa. Entonces pues sí. Ya sé. Porque no esperaba nada. Y. Se volvió. Una de mis mejores lecturas. En lo que va del año. Luego sigue. Nuevo autor favorito. Creo que mi nuevo autor favorito. Bueno. Es que ya les había también contado. Lo complejo que es para mí. Decir que algo es mi favorito. Porque significa mucho. Mucho. Creo que. Por lo menos. Una autora. Que sí. Me gustaría seguir descubriendo. Es Clarice Lispector. Leí La Hora de la Estrella. Me gustó mucho. Aunque siento que no entendí todo. Pero creo que no es importante entenderlo. Sino la experiencia. Que se genera en ti. Cuando estás leyendo a Clarice Lispector. Entonces ahora. Tengo muchas ganas de leer más de. Que ya tengo. La pasión según GH. Ahí esperando en el librero. Y vi como las compilaciones. De libros que publicó. Fondo de Cultura. Fondo. Bueno. Ya saben cuál. Es el vídeo ahorita. Y quiero tenerlos. Y me gustaría. Como seguir descubriendo su obra. Porque se siente bien leerla. Se siente como extraño. Es un mundo muy extraño. Y me llamó la atención. La siguiente pregunta. Es nuevo crush literario. Y ya se los dije. García Madero. García Madero. Me gusta mucho. Aunque ahora que soy más grande. Creo que está mal. Porque es muy jovencito. Pero. Ay no sé. Es que me da mucha ternura. Como está todo. Como. Como. Menso. Como con ganas de descubrir el mundo. Y como se enamora. Como de la primera morra. Que le hace caso. Es muy cáncer. De su parte. Como de la primera morra. Que le presta atención. Ese güey así. Súper. Clavado. Pues que quiere ser poeta. Y se las da de grande. Y va a cantinas. Así. Todos lo ven así. Como. Ay qué chiquito. Y. Todo eso. Y me gusta que. O sea. Que ese güey nada más iba pasando. Y ya se mete en un problemón. Ahí con los detectives. En los detectives salvajes. Eso. Crush literario. Después sigue. Nuevo personaje favorito. Y bueno. Además de los detectives salvajes. Y Alberto y Jaguar. De la ciudad de los perros. Para no volver a repetirme. Voy a escoger a Tochtli. Que es el personaje principal. De Fiesta en la Madriguera. De Juan Pablo Villalobos. Me gusta. Es el segundo libro que leo de este señor. Y me gustó mucho. Me gusta. Porque sus historias son divertidísimas. Y además que son divertidísimas. Tienen como mucha crítica. Y apuntan a temas sociales bastante interesantes. Y sus personajes siempre son como niños o adolescentes. Que me darían ganas de abrazarlos y de cuidarlos. Tochtli es un niño como de siete años creo. Que es hijo de un narco. Y todo lo narra desde su perspectiva. En la que no logra entender la totalidad. Y lo peligroso que es este contexto. O sea. Él lo ve desde su punto de vista de niño de siete años. En el que es su única realidad. Pero tiene como unos gustos muy particulares. Y es muy único y diferente. Muy lindo. No sé. Me dan ganas de abrazarlo. Ese sería mi nuevo personaje favorito. El libro que te ha hecho sufrir o llorar. Y bueno. Voy a escoger dos que me han hecho sufrir. Pero en el sentido de que no lograba terminarlos. Escumbres borrascosas. Me costó mucho trabajo terminarlo. No podía. Era como. O sea. Ya lo quería acabar. Y también. Me hacía Pain. De Roberto Bolaño. Que fue su primera novela. Como tengo el propósito de leer todas las novelas. Pues compré esa y lo leí. Fue horrible. Fue horrible. Me hizo. ¿Cómo dijo? Sufrir. Porque no. Sentía que no avanzaba. Ya llevaba como. Cien páginas. Y yo. Y luego. ¿A dónde vamos? Como que sentía que me estaba entendiendo. Que no estaba pasando nada. Que todo lo que estaba pasando era como. Sueños febriles. Horrible. 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 No me gustó para nada. Entonces me hicieron sufrir por eso. ¿Libro que me ha hecho feliz? Pues en particular. Ningún libro me ha hecho feliz. Pero me gustó mucho la experiencia. De leer. De releer Los Detectivos Salvajes. Lo disfruté mucho. Aunque fue todo un mes. Que solamente pude leer ese. Porque es un librote. También me gustó mucho leer. Ahí se me olvidó. La Edad de la Inocencia. Me hizo feliz leerlo. Porque. Pues no sé. Como que me ponía en el mood. De principios del siglo XX. Y los vestidos. Me encanta eso. Me encanta. Como. Escapar de la realidad. Y. Ese libro. Me ayudaba a hacerlo. Me imaginaba así. En los carruajes. Y en los bailes. Entonces. Eso me hace muy feliz. Me gustan esos libros. Porque me imagino. Viviendo en otra época. Con vestidos elegantes. Y con. Con matos de. De finales del siglo XIX. Principios del siglo XX. Que son igual de nefastos. Que los de ahora. Pero. Elegantes. Eso me gusta. El libro. Más bonito. Que has conseguido. Este año. Pues. Estaba revisando. Y en realidad. Todos los que he conseguido. No es que sean. Que tengan un diseño. Particularmente bonito. En realidad. Todos son como. Muy normales. Pero. El que podré destacar. Entre todos. Es este. La Hora de la Estrella. De Clarice Lispector. En realidad. Es que sea como. Muy bonito. Que digamos. Así. Wow. Qué hermoso. Pero. Es ciruela. Y es de pasta dura. El otro que cambié. Era este. También es ciruela. Pero este es pasta blanda. Entonces no se ve tan. Fancy. Y este. Si se ve así. Como. Sofisticado. Y la. Esta. Tiene texturas. No sé si alcance a ver como. Tiene una textura muy bonita. Y las hojas. Son súper suavecitas. No son de papel. Bueno. O sea. Sí son de papel. Pero. Creo que son como. Papel. Piedra. O algo así. De los cuadernos. Estos españoles. Que están muy hermosos. Ay. Aquí dice. Papel. 100% procedente. De bosques gestionados. De acuerdo con criterios. De sostenibilidad. Sí se siente. Se siente la sostenibilidad. Entonces. Este es muy lindo. Ahí aquí le dejé un separador. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Sí me gustó. Aunque no es tan bello. Así como. Estéticamente. Como que los materiales. Se sienten. De primer mundo. Y la última pregunta. Es libro que quieres leer. Antes de que acabe el año. Y bueno. Ya saben que yo siempre tengo. Una fila interminable. De libros por leer. Quisiera leer. Este. Ay. Se me olvidó el nombre. El de Reinaldo Arenas. Que desde el año pasado. Cuando hice mi. Mi video de los libros LGBT. Más. Dije que lo quería leer. Este. Tengo muchas ganas de leerlo. En especial este año. Porque estuve. Bueno. Alguien me contó que era un muy buen libro. Y que me iba a gustar. Tengo curiosidad. Pero. Pues de los que tengo aquí. En los pendientes. El que más tengo ganas de leer. Es este. También. Lo saqué nomás para. Para presumir. Los cuentos completos de Bolaño. Estoy obsesionadísima. Como pueden notarlo. Es que cuando. O sea. Algo. No me gusta. O me gusta mucho. Como que. Ajá. Mi cerebro funciona. De dos modos. Nada más. Pero quiero leer este. Todos los cuentos de Bolaño. Son todos. Todos. Incluso los que. Iba a decir. Los que escribió después de muerto. Pero. Eso es imposible. Los póstumos. Los que. No había editado. Cuando murió. Entonces. Este. Este. Es mucho. Son. Como 700 páginas. Lo lograré. También tengo muchas ganas de leer. 2.666. Pero como voy en orden. Todavía me faltan bastante. Para llegar. Entonces no creo. Acabarlo. Este. Este año. Quién sabe. Apenas saqué. El segundo. De Bolaño. De la biblioteca. Porque ya está abierta la biblioteca. Vas con celos. Por si no sabían. Y puedes sacar libros. Y pues sí. Eso es todo. Por el video del día de hoy. Eso es lo que. Llevo leído. Esta mitad del año. No ha sido mucho. Pero. Es trabajo honesto. Espero que nos veamos pronto. Aunque quizás no. Quizás nos veamos hasta finales de junio. Porque me voy a ir de vacaciones. Y. Estoy muy feliz. No se me ocurre qué más grabarles. A lo mejor hago un book haul. ¿Les gustaría decir un book haul? Y bueno. Eso es todo. Cuéntenme. Qué tal su. Su fin de año. Más bien. No su fin de año. Su medio año. Lector. Qué ha leído. Cómo les ha ido. Qué piensan leer. Lo que resta del año. Ya se acercan los meses más chidos. Octubre. Y bueno. Otoño es la mejor época. Para leer. Me hace sentir. Especial. Cuando leo en otoño. Y estoy muy emocionada por eso. Ustedes. Qué tal. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Les quiero mucho. Bye. Bye.